Uno de los proyectos desarrollados por la Asociación Palaciga Aura y que más ilusión genera en usuarios, familiares y profesionales es la creación de su calendario anual, publicación que ya ha empezado a prepararse, ya que habrá de estar lista a finales de este año. De nuevo, el calendario estará protagonizado por las niñas y niños de Aura, es decir, en torno a una treintena de usuarios que posan con su mejor sonrisa para unas fotografías que se expondrán durante doce meses en cientos de hogares palaciegos. Este año el hilo conductor de este calendario lo conforman una docena de espacios públicos y rincones de nuestro pueblo que sirven de marco a esta bonita experiencia que tanto disfrutan en Aura. Este año hemos elegido zonas destacadas del pueblo, surgió la idea y le gustó a los padres y hemos estado en la biblioteca nueva de generación del 27, hemos estado en el ayuntamiento, en la plaza de los enamorados también, estuvimos ayer, en el parque de las marismas, en el parque de los hermanamientos, con doce, la torre de la iglesia, que es muy emblemática, doce, once sitios hemos elegido. Y mañana estamos en el teatro municipal, vamos a hacer allí la foto de grupo, en la puerta. Por segundo año consecutivo, tras el objetivo, se encuentra María del Mar Parra, pedagoga, responsable en la asociación de talleres tan importantes para estos niños, como los de logopedia o lectoescritura, y aficionada a la fotografía. Una experiencia muy positiva, muy divertida, porque, no sé si lo habéis visto, pero a ellas les gusta posar, son unas auténticas modelos. Y, nada, yo creo que el calendario también nos une, porque en Aura somos una gran familia, y el calendario nos ayuda también a unirnos un poquito más, tanto en la foto, como luego en la venta de los calendarios, a la cual os animo a que colaboreis con nosotros. Y, nada, eso pasamos también unos ratos, en cada sesión unos ratos divertidos y agradables. Muy pendientes de esta sesión que se ha celebrado en la Rotonda de los Romeros, se encontraban las madres y padres. Y, como no, el presidente de Aura, Manuel Parejo, el mejor defensor de este proyecto, que nos ha desgranado con mucho sentido cada una de las razones que justifican la realización del calendario anual de Aura. La primera de ellas, hacer visible lo invisible. Que ellos se vean dentro de la sociedad y la gente vean que son personas como las demás y que deben de participar en todos los actos y una integración social completa. También es destacado el objetivo económico. Con los cinco euros de donativo que se entrega a cambio de esta obra, se realizan multitud de actividades necesarias para la asociación. Con lo que recaudamos, nos sirve para seguir haciendo las actividades y gracias a las personas que ponen el logotipo de su empresa en el calendario y las personas que compran el calendario, pues, una entrada de dinero que nos sirve para mantener las actividades de la asociación. Gracias a la aportación de la venta de estos calendarios, podemos hacer, gracias al calendario y a más actividades que organizamos, pues, podemos llevar a cabo la labor que realizamos en Aura con estos niños, ya no tan niños, ya son adolescentes, otros son más mayores. Hombre, nos ayuda a poder hacer muchas cosas con ellos. Además, el calendario contribuye a la sensibilización de la sociedad. Es muy importante que la sociedad vea que somos diversos y que hay que percibirlo y verlo, de que son como los demás. Y por último, esta iniciativa, que ya cumple 15 años, ayuda a fomentar la autoestima de sus participantes. Para ello, hacer el calendario y verse protagonistas del calendario es importantísimo. Se ven importantes, ¿no? La realización del calendario anual de Aura es, por tanto, un proyecto muy agradecido en muchos aspectos. Y además, una iniciativa solidaria con la que colaboran cada año muchas familias de la localidad. Cuando llegan estas fechas, ya a todos los miembros de la asociación nos preguntan, bueno, ¿y el calendario qué es? ¿Cuándo va a salir? Porque realmente hay gente que siempre lo compran todos los años, son fijos. Entonces, hacemos una tirada bastante amplia para que llegue a todos los hogares de los palacios y la respuesta es estupenda. Es una cosa de agradecer a la población nuestra de los palacios que muestra su solidaridad con nosotros. ¿Por qué te gusta el calendario? Porque me encanta salir con mis amigas en el calendario. Y te gusta mucho la foto, ¿no? Ahí va, sí. ¿Por qué te gusta a ti participar en el calendario? Esta es mi amiga, yo. Y como dice María del Má, que os gusta mucho posar y haceros fotos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque después os veis guapas, ¿no? Las fotos, ¿no? Sí. Me gusta mucho los candelarios y por eso me gustan las fotos y me gustan mucho. A ti te gusta salir en el calendario, ¿no? Sí. ¿Y por qué te gusta hacerte tantas fotos? Pues me gusta por eso. ¡Viva Aura! ¡Viva Aura! ¡Así! Y todos decimos ¡Viva! ¡Viva! Vente, Ana, arrímate. Vente más cerca, Ana. Venga. ¡Una, dos, tres! ¡Y que vamos! ¡Viva Aura! ¡Viva Aura! ¡Viva! 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 ¡Viva Aura! ¡Viva Aura! ¡Viva Aura! ¡Viva Aura! ¡Viva Aura! Gracias.